Amigos míos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo quiero hablar particularmente de un tema que me preocupa un poquito, porque es algo que yo considero importante y que mucha gente, sobre todo gente nueva en el hobby, comete este error. Y este error es el cómo dosificamos nuestro acuario. ¿Cuál es el gran problema aquí de dosificar nuestros acuarios? Para dosificar nuestros acuarios debemos tener pleno conocimiento de qué es lo que tenemos que dosificar. Eso es lo primordial, eso es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que tener bien claro. Algo que está prohibido, regla número uno, no lo hagas, no lo hagas. Dosificar a ciegas, nunca dosifiques a ciegas. Debes de hacer test para lo que vayas a dosificar. Es una regla, es como si tú vas con alguien y le dices, es que mi hijo tiene fiebre. O es que a mi hijo le duele la pierna. Le dan una pastillita de paracetamol, tenga. Pero al igual ese no es la cura para el dolor. Si me explico, ¿cómo me doy a explicar? ¿Cómo? Olvídense de lo de la pastilla, olvídense de todo. Simplemente no pueden dosificar a ciegas. Se tiene que hacer test forzosamente. Cometemos mucho el error y es que también lo propician algunas personas o vendedores que nos dan los productos. Y entonces tú llegas y dices, tengo una pecera con corales, tengo tal coralito, este otro coral, este otro coral. Y entonces te venden los productos de calcio, alcalinidad, magnesio. Y te dicen, ah, pues échale 10 mililitros de alcalinidad a cada 8 días y otros 10 mililitros de calcio cada 15 días. No, no, así no se hace. Porque tarde o temprano va a haber un desbalance que acabe con todo en tu acuario. Entonces, por favor no dosifiques a ciegas. Eso de que dosifica 10 mililitros cada 8 días, métele esto cada 5 días, no. Igualmente para los colores de los corales, tampoco se debe dosificar así a ciegas, nada más. Eso yo ya diría que es un tema para acuaristas ya con experiencia. Que pueden probar cierto tipo de productos para intensificar la coloración de los corales. Porque ya tienen un ojo muy entrenado, un ojo experto con el cual pueden identificar inmediatamente si hay un problema en el tanque. Pero si, les digo, por ejemplo, lo básico, lo que es calcio, alcalinidad, magnesio, esos tres tienes que hacer test. Forzosamente tienes que hacer test. Entonces sabrás que es lo que tienes que dosificar en tu acuario. Una manera fácil, la manera de hacerlo es, también depende que tan poblada esté tu pecera, que tanta población tengas de corales, va a ser la frecuencia con lo que tienes que dosificar estos tres elementos. Pero si no tienes mucha población, de verdad, no te lo tomes tan, tan en serio, no te preocupes tanto por dosificar. Y la manera de darte cuenta de una forma sencilla sería hacer unos test, hacer un test de calcio, alcalinidad, magnesio, apuntar el total de cada resultado y esperarte tres días. Entonces, te esperas tres días y vuelves a hacer un test de los tres elementos. Y entonces, si hace tres días que hiciste el test de alcalinidad, te marcó 8.0. Y en esos tres días, bajó a 7.0. Quiere decir que cada tres días tu acuario va a consumir un punto de alcalinidad. Entonces, ya sabes cuánto es lo que tienes que dosificar a tu acuario de alcalinidad. Lo mismo con el calcio. Haces un test, esperas tres días, vuelves a hacer el test. Y si estaba el calcio en 4.50 y bajó a 4.40, Entonces, ya sabes que tu acuario consume 10 partículas por millón cada tres días. Entonces, así tú ya tienes una idea de qué es lo que tienes que dosificar en tu acuario. Estos ejemplos que yo les estoy dando es ya casos extremos de peceras muy, muy pobladas que consumen esa cantidad de carbonatos, esa cantidad de calcio. El magnesio se consume mucho menos, pero igual consumen un poco de magnesio. Los tres van de la mano para el crecimiento de los corales. Pero si no tienes mucha población de corales, créeme, no te preocupes tanto. Ahora yo sé que hay situaciones en las que, por ejemplo, no tienes la posibilidad económica para comprar test. Y ya tienes tu acuario marino. Muy bien. ¿Qué puedes hacer en esa situación? En esa situación yo te recomiendo, haz cambios de agua. Déjate de gastar en productos para dosificar y compra sal. Haz un cambio parcial, yo diría que hasta de cada 15 días, un cada cambio parcial de 20% de agua de tu acuario. Y con eso vas a mantener más o menos tus parámetros estables. Si puedes comprar sal de la mejor calidad, qué mejor. Ese es el consejo que yo te puedo dar. Cada vez me hago más para allá. Es el consejo que yo te puedo dar. De verdad, no lo hagan a ciegas, no dosifiquen a ciegas. Y otro tema del que después vamos a tocar más a profundidad también es la alimentación de los corales. Mucha gente se preocupa mucho por la alimentación de los corales. Y tampoco es algo tan serio. No hay que tomárselo tan en serio, tan a pecho, tan drástico, por así decirlo. Entonces, bueno, ya hablaré en otro video de ese tema. Pero sí se me hacía muy importante. Sobre todo porque me llegan muchas preguntas. Y me preguntan, ¿cuánto tengo que dosificar en mi acuario? Es que no... es algo más profundo, ¿me entiendes? Me tienes que decir cuántos corales tienes, de cuántos litros es tu pecera. O sea, envuelve muchos temas alrededor. No es simplemente de, ¿y cuánto le echo a mi pecera de tal líquido? No es así. De verdad, no lo hagan. Es mejor hacer cambios parciales. Si no tienes forma de hacer test y no tienes ni idea qué parámetros tienes, lo que yo te aconsejo y lo mejor es, haz cambios parciales. Entonces, evítate problemas. Y pues eso es todo, muchachos. La verdad, es un tema muy recurrente. Me llegan preguntas frecuentemente sobre este tema. Y sobre todo, es gente que está iniciando en el hobby y que no tiene idea. Entonces, sí es un error muy común. Es un error que debemos dejar de cometer, dosificar a ciegas. Eso, créanme, que a la larga te va a causar problemas. Porque hay gente también que me dice, pues si yo llevo haciendo los seis meses y no pasa nada, mis corales están a todo dar. Créeme que un día ya no van a estar a todo dar. Y entonces, esa es la forma. No busquen otras fórmulas mágicas ni nada de eso. No, la solución es hacer test. Haz test. Solo así vas a tener un panorama amplio de tu acuario, de los parámetros. Y entonces sabrás perfectamente qué dosificar y vas a tener el control. Tú vas a tener el control. Porque dosificar a ciegas, créeme, no tienes el control. En cualquier momento todo puede irse al infierno. Entonces, no dosifiques a ciegas. Lo repito. Haz test. No hay que cometer ese error. Sobre todo si eres principiante. Y ya te digo. No puedes hacer test. No encuentras la forma de saber cuáles son tus parámetros. Haz cambios parciales. Y evítate muchos problemas. Y bueno, pues hasta aquí amigos. El video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Esperen más videos esta semana. El lunes no pude subir por cuestiones... Por ahí ajenas. Pero no se preocupen porque habrá más videos nuevos esta semana. Solo que sí me interesaba mucho abarcar este tema. Platicar sobre de él. Y sobre todo a los acuaristas que están empezando. Decirles que es un error muy común. Que todos cometemos. Pero que no está bien. Espero que mis consejos sirvan de alguna manera o de otra. Para que tú sigas manteniendo tu acuario a todo dar. Y sin más. Yo me despido. Mi nombre es Peven Aker. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Bye.